Buenas noches mi gente, hoy nos tocó ir a Santa Rosa de Juárez, Oaxaca Acompáñenme, vamos a ver un poquito de cómo tocamos ahí Espero les guste Saludos a los bonitos compañeros, seguimos adelante, seguimos bailando Muy bien contentos por ahí, saluditos para la familia Moreno Ahí para Don Jero Moreno, para el señor esposo por ahí, muchas gracias Por el apoyo de la música de parranderos y aquí estamos, de ustedes para ustedes Y a ver si se acuerdan de este tema, por allá de los años 80, 70, 90 Bueno, yo no hacía hasta los 89, pero 100, no sé Se llama la lacrata más dos años, ahí me dice Exactamente la mecha, la mecha, la mecha, la mecha No hay reacciones,続imo al. Y a ver si se acuerdan de este tema, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mechas, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha. Aquí estaba bien fuerte el airezón, tomó los platillos y la chingada, pero los pusieron a acomodar y de todas maneras ya no lluvió, pero sí me estuvo espantando muy fuerte el agua. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí ya nos estábamos respidiendo. Ya fue la última canción que tocamos. Muchísimas gracias por mirar el video. No olviden suscribirse, compartir, darle like. Estamos a la orden. ¡Saludos!